Muy buen viernes, espero estén bien, espero estén chéveres. El día de hoy, quiero hacer este pequeño video mostrándoles una plantilla free que encontré por allí en internet con el tema o la categoría de personal, o sea, una plantilla para mostrar un profile personal adaptada para fotógrafo, diseñador gráfico freelance, programador freelance. Yo como programador y diseñador independiente, pues, me va a servir muchísimo esta plantilla. ¿Y para qué me serviera? Pues, chévere, me va a servir para la nueva imagen digital que quiero colocar en mi página web micpen.com. Bueno, voy a envenenar esto, voy a colocar esta plantilla de Bootstrap, la quiero combinar con Wordpress. He leído en algunos artículos que es sumamente complejo hacer esto y lo complejo me reta y por ende voy a asumir el reto, por supuesto, como programador que soy, para hacer esta adaptación. Bueno, procuraré hacerle un videíto al respecto de la adaptación. No obstante, ahorita lo que quiero es mostrarles el comportamiento de esta plantilla, ¿no? En modo, lo voy a hacer, por supuesto, en modo escritorio, en primera instancia, y quiero que vean el efecto cuando hacen scroll sobre el menú. Bueno, miren, miren esto, ¿no? Esto va a pasar de verde a azul, que es el patrón de color de mi marca personal, mi marca profesional personal, micpen.com. Me encantó estos efectos, ¿no? No tiene muchas cosas. Una de las cosas que me gusta de que se haga clic es que con Google Analytics puedes medir, puedes medir tanto el efecto over del ratón como el efecto clic del ratón, ¿no? No obstante, me gusta más, pues, tratar de captar más el clic de las personas, ¿no? Ya que debes hacer clic para poder ingresar a otras secciones de la página. Veamos un momento aquí el about, mira qué tal, mira el efecto, mira cómo se recarga este efecto de subida numeral, de aumento numeral en cuanto a ciertas características. Me gusta, me gusta el diseño de la parte de los skills, intereses. Me gusta el carrusel de testimonios o el carrusel testimonial, me gusta también, chévere, creo que tiene el efecto de pausa al colocar over, colocar el ratón encima, ¿no? Vamos a alejarlo a ver qué pasa, sí, sí. Al segundo de alejarlo, o menos de un segundo, ya vuelve otra vez el carrusel a activarse. Resume, me gusta, mira qué tal se ve la sección de la hoja de vida, ¿no? Bueno, saltamos a servicios, esto está buenísimo, como dije, en vez de verde será azul. Voy a ver si uso, ¿no recuerdo el nombre ahorita? SAS, el framework de CSS para una mayor automatización de, 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 en la estructura del CSS. Y en la parte de portafolio, bonito, 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 chévere, a ver, sí, puedes ver la foto, está, está genial. Tengo unos logos, he realizado también logos y está genial para que, está, este, este efecto, ¿no? Para mostrar los logos como tal. Ah, ¿qué más tenemos por aquí? Y, vamos a darle aquí clic en el link. Oh, mira, qué bien, ¿no? Va a saltar una, una cajita, un modal, en el cual también se verán las fotos, nombre del proyecto, categoría, alguna pequeña descripción. Esto lo voy a adaptar a WordPress, esto va a estar en WordPress, esto se lo tiene que jalar a través de la aplicación de WordPress, de alguna manera, ¿no? Para darle ese, ese sentido dinámico y, bien chévere, ¿no? Ah, aquí, bueno, puedo filtrar también mis proyectos, los, los proyectos que vaya a mostrar en el portafolio. Y aquí tengo contacto. Está chévere, está chévere. No sé si, vamos a ver aquí. A ver si lo puedo ver en modo, sí, se puede ver aquí en modo, en modo celular. En modo responsive, ¿no? ¿Cómo se vería desde el celular? Vamos a chequear un poquito aquí, vamos a devolvernos a home, miren cómo baja. La bella chica que está allí, no va a estar, no va a estar una foto mía. Para que vean mi calva allí antes de navegar por la página. O sea, miren cómo funciona el menú, miren cómo aparece el about, también. No, 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 está excelente esta plantilla con la cual voy a hacer ese proceso de adaptación. Así que, bueno, nada, espero que nos podamos, poder seguir viendo por acá, por aquí donde subo el video. Y espero poder mostrarles ya en pocas horas, o tal vez para mañana, ya la página web de micbend.com adaptada a esta plantilla de Boostrad con WordPress. Gracias por verme y espero estén muy bien.